¿Qué tal mis seguidores? ¿Me extrañaron? Yo soy Vale Simón y damos comienzo a la entrevista del día de hoy, jueves. Como todos los jueves de hace dos años y medio, casi tres, que estoy haciendo entrevistas y soy creadora de contenido para internet. Que para mí es un mundo nuevo, ¿sí? Pero bueno, no se olviden nunca que siempre tengo que agradecer a mi sponsor oficial, ya hoy en día socia, Smile Clinic, que se encarga de rediseñar mi sonrisa y solucionar todos los problemas odontológicos, si es que los hay. Así que no se olviden de sacar un turno a Smile Clinic, que es un consultorio odontológico, acá nomás, acá en Belgrano y hay otras sucursales más. Así que no se olviden de sacar un turno por las redes para que los atienda mi odonto amiga, Jessica Sosa, que le mandamos un saludito desde acá a ella y a todo su consultorio, ¿sí? No se olviden de eso. Y que ya hoy en día es mi socia en los desfiles, así que muy contenta con eso, porque tenemos una productora, Aysans, desfiles. Y no se olviden de ya conectarse para ver la entrevista del día de hoy. Así que no se olviden de eso, de sonreírle a la vida siempre, porque siempre hay que sonreírle a la vida, pase lo que pase. Que nunca nadie te borre la sonrisa, nunca, nada, nada. Así que ya vamos a estar mandando la invitación a nuestra invitada. Hola Solange, qué divina que estás. Sos más linda así que las fotos que tenés en tu perfil. Sos más linda así, mirá. Sí, sí, sí. Qué bueno verte. La verdad que haces tantas cosas que no sabía ni decir, porque tenés un montón de enlaces en el perfil que participás en la galería de arte, ¿no? En el tema de lo gastronómico, un montón de cosas. Así que, ¿cómo surge esta idea tuya de hacer tantas cosas, de ser como un influencer? Sos un influencer, obviamente. Y otra generación. ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer cuando eras chiquita? ¿Te imaginabas esto? La verdad es que no. Sí me imaginaba algo, obviamente, relacionado al arte. Sí, eso sí. Porque desde chiquita siempre me gustó dibujar o siempre crear con las manos. Ya había una tendencia por lo efímero, ¿viste? Desde chiquita dibujaba como en lugares donde sabía que en cualquier momento lo iban a limpiar o lo iban a borrar. ¿No? Mirá. Y bueno, después fui estudiando varias cosas. No es que me decidí enseguida por mi carrera. Yo estudié diseño de interiores. Mirá. Esa la empecé y la terminé. Scenografía también. Y bueno, después diseño de imagen digital. Pero bueno, previo a eso, había estudiado otras como diseño gráfico, publicidad. Claro, claro. Siempre, ¿no? Un año. Un año de cada. Veterinaria. O sea, imagínate que... Sí, 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 un montón. Pero bueno, todo al final confluye, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Todo sirve porque el conocimiento, como decía mi madre, no ocupa lugar. O sea, me imagino que habrás encontrado como una beta en cada cosa, ¿no? En las galerías de arte, por ejemplo, ¿expones o solamente te encargas de la venta y la promoción? ¿Cómo se manejan las galerías de arte hoy en día? Bueno, hay distintos formatos de galerías de arte, ¿no? El formato que yo tengo es como hacer un pop-up y presentar artistas en lugares alternativos y es como más alternativo, ¿no? Claro. Pero bueno, los artistas son geniales todos. Y después, bueno, hay otros formatos, obviamente, de galerías más fijas o de... Hay varios espacios hoy en día que proliferaron mucho en la pandemia también. La pandemia ayudó a conectarnos a todo más con el arte. Sí, la pandemia cambió el mundo. La pandemia cambió el mundo y la forma de consumo también, ¿no? De la moda, del arte. Sí, 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 sí. Y bueno, eso. O sea, siempre fui inquieta, ¿no? Y querés saber, dependiendo del interés del momento, iba y me metí en la carrera. Entonces, eso es lo que me llevó también a hacer distintas cosas. Escúchame, Solange, ¿y al artista vos lo ayudás en la parte de la promoción para vender el cuadro y todo eso? ¿O solamente lo vas... No sé, ¿cómo vas ayudando a un artista? Porque hoy en día, ¿cómo se maneja? Bueno, o sea, primero, en realidad siempre hago... O sea, trabajo con un solo artista, ¿no? Y en general, armo algo especialmente para él y el lugar, algo intervenido también por mí, porque todo me gusta que todo tenga que ver con el artista y su obra, obviamente, pero meternos en su mundo, ¿viste? Entonces, vivir ese... O sea, trato también de vender una experiencia en esa situación. Y bueno, de esta manera también. Después, sí, obviamente seguimos un tiempo, pero bueno, no es que están atratados ni nada de eso. O sea, es interesante todos los sentidos, ¿no? Por eso también está relacionado con la comida, las delicateses, ¿no? Hacés todo un combo, pero primero te tenés que enamorar de su arte, igual, me imagino, de lo que hace. Totalmente. ¿No? Sí. Es que no hago nada que no tenga que ver con lo que me apasiona a mí o con los artistas. Y bueno, en general, estoy enamorada de todos esos artistas. Yo mismo colecciono mucho también, entonces, bueno, tengo mis predilectos, ¿viste? Claro. Escuchame, Solange, esos eventos que vos haces, los organizás vos, que son de ópera, con delicateses, ¿cómo serían esos? A ver, vendeme esos eventos que haces que parecen fantásticos, igual. Bueno, es un ciclo que armé, que se llama, lo de las óperas, se llama Ópera Entre Amigos, y bueno, se hacen una o dos veces por mes, ¿no? Y tiene que ver con esto de, son clases de ópera, dictadas por un profesor, un maestro, primero se ve la ópera, y él es muy lindo como va dando la clase, se llama Claudio Mamud, y es muy interesante, porque él además es escritor, entonces todo lo relaciona con la literatura, y cuenta un montón, o sea, es muy lindo, mismo la ópera en sí, ¿no? Y después cuando termina la ópera, vienen tenores, o sea, sopranos, mesos, lo que requiera, y hay como, también está la ópera en vivo, hacen como una especie de situación de lo que sucede, y bueno, y es vivir toda la experiencia también, a mí me gusta eso, como que la gente se vaya con algo que haya vibrado, ¿viste? Que le haya impactado. Y lo mismo tiene que ver con la comida, o sea, todo es lo nutricio, ¿no? Lo que tiene que ver con nutrirnos, tanto el alma como el cuerpo, cada cosa que vemos, que oímos, que tocamos, que sentimos, me parece que eso es lo que queda. Mirá vos, y los comentarios de la gente le encantan, digamos, porque a la gente le encanta interactuar con un artista que cante en vivo, y que no esté en el escenario, así, ¿no? Que esté entre nosotros, ¿no? Totalmente, porque es como esta cosa de la calidez, de estar además en la calidez de un hogar, donde todos, o nos conocemos o somos amigos de amigos, igual son chiquitos, ¿no? No pueden venir más de 25 personas, pero la idea es esa, y también gente que no tenga que, o sea, que nunca haya escuchado también, ¿viste? Porque la idea es como eso, llevarlo a todos lados, ¿no? Que cada vez más, que no es algo lejano. Claro, sí, sí, sí. Porque antes era como lo elitista, ¿no? Yo creo que pasó de moda ya lo elitista. La moda también, ¿viste? Tiene como esa cosa de frivolidad, que no lo es, porque para mí es la moda, la ópera, es para todo el mundo. Totalmente, es arte. Y tal cual, fue creado para todo el mundo. O sea, todos aquellos que quieran escuchar o ver. Exactamente. Y eso, bueno, la verdad que es muy lindo, y cada vez más, mucha más gente se va interesando, así que eso está bueno. No voy a ir, voy a ir en el próximo. Ahí está, muy bien, el 9 de julio. ¿Se puede crear contenido, Solange? ¿Se puede filmar cuando estás ahí? Sí, sí, sí. Porque hay lugares donde no se puede. Ah, mirá vos. Escúchame, Solange, ¿y cuál es tu momento más de placer a la hora de trabajar? Digamos, que vos decís, esto me da tanto placer y soy feliz completamente. ¿Cuándo es cuando pintás, cuando organizás, cuando comes una comida? ¿Y cuándo es? Porque tenés tantas cosas hermosas que haces, entonces es como que no tenés como una categorización exacta. Claro, yo pienso que el disfrute tiene que estar en todo, en cada cosa que elegimos hacer. Yo disfruto mucho los procesos creativos, ¿no? O sea, más allá de que obviamente después uno con el resultado es como la cerecita, pero todo el recorrido, todo lo que yo voy, no sé, primero es como que trato de nutrirme, de escuchar música relacionada. Eso es cuando estoy como creando por alguna instalación o no. Y todo ese proceso lo disfruto mucho. Y después obviamente para producir cosas, todo, porque cada cosa la elijo, me tiene que hacer vibrar, ¿no? Yo tengo que estar sintiendo algo. No hago nada mecánicamente o porque sí. Mirá, así que, bueno, me parece que eso es lo lindo. Me adentro, ¿viste? Disfruto mucho de mis hijos, tengo uno más chiquito. Ah, mirá. Ya soy adolescente. Soy mamá. Soy mamá, sí. Y por ejemplo, me encanta todo lo lúdico, ¿viste? Es decir, el universo de los niños. Sí, obvio. Y eso nunca hay que perderlo, ¿viste? Por eso soy como una niña grande un poco. Sí, sí, sí. Pero bueno, trato de eso, de jugar. Eso te mantiene, digamos, actualizada. Porque si tenés un nene chiquito y después tenés otro que es más adolescente, es como que estás actualizada de las dos puntas, ¿no? Del más chiquito con el grande. Tal cual. Es un tema, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Y cuál es tu experiencia, digamos, con los artistas? ¿Cuál es tu, así como algo que te haya pasado, que le quieras contar a la gente, como lindo? ¿Cuál es la experiencia que tuviste así más interesante? ¿Te acordás de algo? Y, a ver, cuando trabajo con los artistas, pero para crear algo, por ejemplo, yo soy diseñadora de interiores, entonces quizás me gustan hacer los objetos, pero también creados por artistas, que cada objeto tenga, que sea artístico, ¿no? Su impronta, su identidad, que sea algo único. Y en ese proceso de hacer cosas, me encanta estar, obviamente que es bajo toda la información, la experiencia de ellos, pero en esta comunicación, en este diálogo, me encanta crear con ellos, ¿no? O sea, desde ya sea, no sé, una mesa, una lámpara, una silla, lo que fuere. Eso me encanta. Y porque tenés alma diseñadora, tenés alma diseñadora, debe ser, ¿no? Que el objeto como que te atrae, ¿no? El objeto, el mueble, ¿no? Te atrae todo eso, digamos, ¿no? Me imagino, ¿no? Totalmente, o sea, todo lo que tenga que ver con el espacio, me encanta. O sea, por eso tiendo, o sea, si voy a armar una casa, va a ser como una especie de galería, ¿no? Claro. O sea, donde los objetos tienen mucha impronta. También, obviamente, las obras de arte, todo tiene que tener un diálogo. Y bueno, y me parece que vivir en el arte y todo eso, y las personas se van animando cada vez más, porque... ¿Qué es lo que notás hoy en día? Que se van animando. Se van animando, porque, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho la escultura, ¿no? Claro, sí, sí. Y antes en las casas habían solo, bueno, o cuadros o fotografías, y ahora, de a poquito, sí, van poniendo, se van dejando. Claro, sí, sí, sí. Y las esculturas. Sí, incluso... Claro, hay un universo infinito de esculturas bellísimas. Sí, sí, sí. Y bueno, y convivir con eso. Qué buenos comentarios, mirá cómo la gente te quiere, mirá. Que sos divina, ¿viste? Mirá, admiradora tuya, absoluta. Mirá las cosas que te escriben, ¿eh? Estás muy querida, ¿viste? Qué linda. Escúchame, Solange, y hoy en día hay esculturas, ¿viste? Que hay esculturas como de metal también, esas que pueden estar en la intemperie. También, claro. Yo creo que sí, hoy en día se está incorporando mucho el tema también de los metales. ¿Cómo ves el arte acá en la Argentina como mercado, digamos? ¿Qué se vende más? ¿El cuadro? ¿El diseño de interiores? ¿Qué es lo que se vende más? El cuadro se vende mucho más, obviamente, y la fotografía también muchísimo. Ah, mirá. Pero yo pienso que también a partir de la pandemia, la gente fue, o sea, metiéndose más en sus casas, y ahí es como que empezaron a involucrarse mucho más con el arte. También veo mucho, por ejemplo, en la noche de los museos, o la cantidad de gente que va, ¿no? Y eso es como, es grandioso, porque es el síntoma de esto, de que a todos les gusta, o quieren, ¿viste? Los museos son fantásticos las propuestas que tienen, y esto del inmersivo también, que fue pegando cada vez más. Y la gente quiere eso también, involucrarse con el artista y la obra de arte, ¿no? Y jugar un poco. Entonces, eso está buenísimo también. Claro. Y aparte también, más allá de que haya cambiado todo con la pandemia, yo calculo de que hoy en día tiene que ser todo popular también, porque hoy en día, yo los desfiles que estoy haciendo también van a ser populares, porque no me gusta el tema de lo elítico, ir con invitación, ¿viste? Yo creo que, mirá la noche de los museos, explota, yo también digo, ¿viste? Y más si son monumentos, ¿viste? O museos más históricos, más cerrados, más gente va, ¿viste? Sí, sí, sí. Eso es lo lindo, porque también es una oportunidad de visitar lugares donde uno a veces no accede, ¿viste? Es en lo cotidiano. Entonces, eso es lindísimo. El lugar este que está enfrente del Congreso, que estuvo mucho tiempo, el Molino, que estuvo cerrado, yo tuve la suerte de conocerlo antes de que cierre, había como cinco colas de entrar en la noche de los museos. Fue impresionante. ¿Vos pudiste entrar, conocer el Molino? No, ahí no fui, ahí no fui todavía. Es impresionante. Sí, eso me encanta, la verdad es que, nada, es un muy buen síntoma. Sí, es bueno. Sí, sí, sí. Hay que estar atento. Totalmente. Sí, sí, sí. Escúchame, y la última pregunta y ya te libero, porque yo sé que vos sos muy tímida. ¿Cómo te ves dentro de cinco años? ¿Qué legado te gustaría dejar para romper con la estructura acá de Buenos Aires? Que la verdad que ya sos como una persona de vanguardia, ¿no? Aunque no lo creas, pero ya has roto muchas reglas. Pero, ¿cómo te ves? ¿O qué te faltaría hacer para que te recuerden? ¿Cómo te ves? La verdad me veo creando. No sé bien en qué. Me gusta mucho el teatro. Hoy por hoy estoy más desde el lado de espectadora. O sea, hice escenografías para teatro, pero me fascina. Quizás me encantaría hacer o producir algo, ¿no? Sí. Porque también, o sea, al igual que el teatro estás ahí, ¿viste? Lo vivencias y yo, a veces, es distinto al cine que también me fascina, me encanta, pero lo que tienes que, que estás viviendo ahí con el actor, ¿viste? Vibrando ahí también, eso me fascina, ¿no? Que todo lo que se ve en el modelo. Tenés alma de artista. Tenés alma de actriz, digamos. No, pero sí, me encanta todo lo que pusé ahí. Claro, y aparte el tema también de la ópera está relacionado también con el teatro. Totalmente. O sea, está ahí. Y la música llega de otra manera, ¿viste? No hay nada más lindo que ver, obviamente, a los cantantes con esas escenografías impactantes, la orquesta, es algo, me parece, una de las artes más completas que hay, que existen. Claro. Es maravillosa. Y creo que la música es la que pega primero, ¿viste? Te impacta de una manera. Sí. Y lo gastronómico, lo gastronómico que también ahí participás de algo creativo, ¿cómo sería lo gastronómico? ¿Cómo lo ves? No, lo gastronómico también me gusta trabajar con chefs o lugares que creen para, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde yo, por ejemplo, hay algo que ahora tengo un poquito frenado, que se llama Be Delicatesen, que tiene que ver con armar entrevistas también, pero a personas, es conceptual, por ejemplo, al tiempo, no sé, en su momento al COVID, entonces todo lo que se come ahí está hecho en función o creado para eso, ¿viste? Mirá vos. Mirá vos. Desde comer. Es raro. Pero bueno, es interesante, es una visión también interesante, porque viste que el área gastronómica también ha crecido mucho en este último tiempo, de alta cocina, creció bastante, ¿no? El vino y las delicateses, es como todo un combo. Y esto de las experiencias, totalmente, o sea, las experiencias en todo, desde lo gastronómico a lo artístico, es como, me parece, y el disfrute, ¿no? De esto de saborear las distintas texturas, los colores, todo. Me parece que sí, que es re importante, sí, darnos ese espacio, ¿no? ¿Querés nombrarme algún artista preferido que tengas, así lo conocemos, o no? Porque tenés muchos. Tengo muchos, pero bueno, por ejemplo, uno, digamos, del que yo más colección tengo, se llama Ernesto Arellano, que es argentino, sigue produciendo obras acá, pero ahora está viviendo en Italia, y para mí es un gran artista, o sea, él hace cosas, o sea, colosales, todo en cerámica, y bueno, en su Instagram está como Arellano Comics, así que... Ah, después lo vamos a buscar. Es muy genial. Después me encanta Fernando Brizuela, que él trabaja como con especies de monstruos. Otro chico que también... A mí me gusta mucho esto de los monstruos, o de lo que parece, viste, es deforme, o ¿no? Me encanta encontrar la belleza ahí. Mirá. Hay uno que llama, un chico que llama Drateuca, que hace también unos perros, o sea, unos animales raros, exóticos. Y después, obviamente, me gusta Minujín, obviamente... Los clásicos, claro. Sí, bueno, Policelo también, como más clásicos. Ah, hay un chico que llama Lucena Arbati, que es magnífico también. Mariano Giró, excelente. Tiene unas cosas muy geniales. Tienen que entrar porque son... Me acuerdo una instalación que hizo... ¿Comunidad lo va a escuchar? ¿Eh? Mi comunidad va a escuchar y seguro va a buscar a todos los artistas, obviamente. Hay un montón, ¿no es cierto? Hay un montón. Sí, gran movimiento. Y Mariano Giró había hecho como unas especies de aspiradoras. Ganó un concurso, estuvo el año pasado en la Semana del Arte, y él les puso en Colón Fábrica, y tenía dos aspiradoras. Y en una era como toda una cosa media muy deforme, qué sé yo, y esa era la emocional. Entonces, la aspiradora la veía que lupiaba, que no entendía nada por dónde iba, ¿entendés? Se perdía. Y la otra la llamó la racional, que era una especie de cerebro gigante, y esa te escañaba todo el lugar perfecto, te hacía todo perfecto. Y digo, me pareció una genialidad. Está buenísimo para traerla en tu casa. Es genial. Hay mucha movida de artistas acá, ¿no? En Buenos Aires últimamente. Siempre lo hubo, pero ahora hay más, me parece. No, y ahora hay muchos distritos de arte que ahora se hacen, ¿viste? Estos, que se suman todas las galerías, por ejemplo, obviamente en La Boca, en San Telmo, pero después también en La Paternal, en Villa Crespo. Es impresionante la cantidad. Y a veces artistas emergentes que son espectaculares, ¿viste? Entonces, que tengan ese espacio, ese lugar, para darles visibilidad, me parece buenísimo. Sí, 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 más difusión. Igual necesitamos más difusión, ¿viste? Yo más que nada siempre estoy ayudando a todos los artistas en las redes, porque bueno, la tele, viste, que ya hoy en día casi no existe más, se volvió como de noticiero, ¿no? Sí, es que es así la realidad, ¿no? Sí, también, tenés que apuntar a un espacio de arte en la televisión. Sí, pero viste, está difícil, porque la televisión no está buscando difusión artística. Ellos están en las noticias, digamos, en las notas de las desgracias y cosas que pasan, política, y lo nuestro es otra cosa. Es una pena. Pero bueno, ya aparecerán. Pero igual tenemos a las redes. Obvio. Las redes hoy en día son, yo creo, en el futuro, ya hoy. No, es un gran soporte, totalmente. Así que bueno, Solange, quiero que hagas, mandes tu chivo donde la gente te encuentra, así puede ir a tu evento el 9 de julio, y todo lo que haces. Mandá tu chivo tranquilamente. Bueno, no, yo voy subiendo todo lo que voy haciendo en mi Instagram, obviamente, en SolAsterer, y hay otro que tengo que se llama SolangeAsterer, que ahí es más todos los trabajos. Y bueno, yo también lo voy subiendo en mis redes, en historias, y ahí, bueno, los primeros que se anotan están adentro. Y bueno, cuando seguramente ya en agosto, por ahí, esté con alguna situación, armando una instalación o algo, ahí se van a entrar todos. Ahí estaremos, ahí estaremos ayudándote como siempre. Bueno, Solange, muchas gracias por hacer conocerte, sos hermosa, hermosa persona, la verdad que me encanta. Y seguro, ya te empiezo a seguir, obviamente, y seguro ya nos vamos a ver por ahí en los eventos, porque seguro voy a estar. Así que bueno, esta entrevista, esta entrevista se va a seguir viendo en todas mis redes, así que después la editaré y se seguirá viendo. Así que te mando un saludito. Chau, chau Solange, un besito. Chau, gracias. Chau. Un besito.